Ríoja no es pura tierra De la rioja vine al mundo, de la rioja vine al mundo Ríoja no es pura tierra No hay jodá que yo no cante No hay jodá que yo no cante Ni vino que yo no beba Ni vino que yo no beba Ni vino que yo no beba De la rioja vine al mundo ¡Gracias!